¡Vamos! 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 Ya! ¡Vamos! 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 Y me llega, mañana loco weplow pa' la miso llega Por ejemplo la visión de nuestra música línica Venimos brindando Latinoamérica Simpática, leto tranquila, la voz histórica No entrego un minuto, no lo voy a ponerse médica Bueno, en el toto no, no te preocupes, yo lo pongo Vénganse, más, no importa, que hagas, no respondo Vítenme, a lo que quieras te respondo Esto es eso, esto es peor de papá Esto es como un aspecto de alas Aparece, lo bueno me lo despegaba Y es para que ella era mi brazo que quedaba No pira la hora, tú no lo voy a contar Porque entra un loco, que también lo pido diferente Para ver, todo está camino, lo que hace Que la fiesta comience En Golden Prolucha Que la fiesta comience A carne y cacatanta Que la fiesta comience Con mi banda de yo los pinos Que la fiesta comience Con la rama que está chupando Que la fiesta comience En especial en Lumor Que la fiesta comience Saltante, saltante, saltante Saltante, saltante Saltante, saltante Con mi fiesta volante Ponte el palo de yo los pinos Que la fiesta comience Saltante, saltante Saltante, saltante Con la fiesta comience Gracias